El día de hoy te traemos el tercer capítulo de inventos y productos extraños que quizá hasta rayan ya en lo ridículo. Hoy probaremos 5 de los que ustedes nos pidieron, los cuales van desde un secador de axilas, pasando por un genial gadget para nunca más perder tus llaves, hasta unos curiosos guantes para lavar tus trastes, entre otros. Pero ¿cuáles de estos funcionarán? ¿Cuáles serán una tomadera de pelo? Pues a continuación te diremos todo esto está zen, pongámoslo a prueba. Bienvenidos al nuevo video de pongámoslo a prueba, yo soy Jimmy. Yo soy Ana y el día de hoy vamos a hacer la tercera parte de inventos ridículos que tal vez pueden parecer super inútiles, pero igual en una de esas nos puede sorprender y seguramente nos vamos a divertir un montón probándolos. Así es, este es el tercer capítulo de esta miniserie o larguiserie, no sé bien cuánto vaya a durar dependiendo de ustedes si nos siguen enviando y diciendo que productos ridículos tienen que pongamos a prueba porque la última vez nos mandaron varios y pues los vamos a poner a prueba a ver qué tal funciona. Creo que hay algunos que nos van a sorprender que van a estar muy buenos y hay otros que parecen buenos pero realmente son muy ridículos. Entonces ahora sí Anita, pongámoslo a prueba. Este producto que vamos a poner a prueba ahorita está muy interesante. Bueno, está raro, se hizo muy viral en internet porque lo empezaron a anunciar mucho en Facebook, no sé si alguno de ustedes desapareció pero a mí me lo ponían a cada rato. Se supone que lo que vas a hacer con este aparatito va a ser abrir las latas como si fueran un vaso. Lo normal de abrir una lata pues es hacerla así y por el agujerito pues tomarla. Esto lo que va a hacer es lo pones así, lo giras y se va a romper la parte de arriba y te va a quedar como si fuera un vaso y tomar de ahí del vaso. Así es como viene y pues se supone que esta palanquita la vas a sacar y una vez que la sacas metes esto acá, aprietas la palanquita y lo debes de girar. Déjenme ver que lo esté haciendo bien. Ahí está, creo que ya está. Vamos a abrir. Ok, ya sonó que ya la abrí pero no sé qué tan bien. Vaya que ok, como que suena que sí pero no siento que se abra todavía. Ay, creí que iba a estar más fácil. Ok, a ver, vamos a ver si quedó. Ok, sí. No, sí. Ahí está. Oh. Hice un poco de tiradero, me imagino es cuestión de práctica y ya después. Lo que está bien es que no raspa porque no le rompe de aquí arriba. Yo creí que era peligroso y te podía cortar. No le rompe de arriba, le rompe como de abajito adentro. Lo malo y creo que sí es importante mencionarlo, aquí estoy viendo una tirita de aluminio, que estas tiritas, me imagino que si esta se cayera por ahí y te la tragas. Te puede a lo mejor pasar algo y se queda por ahí en tu intestino. No lo sé, no soy médico pero sí podría a lo mejor alojarse por ahí y que tengas un problema. Les voy a enseñar ahorita, les voy a sacar esto, la voy a romper y les voy a enseñar de qué tirita hablo porque aquí está, súper fácil. Aquí en la cámara les está apareciendo, esa es la tirita y eso pues tragártelo, creo que es peligroso, no creo que sea una muy buena idea. Le voy a dar un 7 yo, está padre. En la descripción del video les estoy dejando los enlaces de cada producto porque a veces los quieren y ahí se los voy a dejar. Y pues bueno, vamos con el que sigue. Este producto es un dispensador de salsa que lo divertido de esto es que está en forma de revólver de una pistolita y tiene dos cartuchos para que tú decidas qué tipo de salsa le puedes poner. Entonces le puedes poner katsu, mostaza o cualquier otro condimento que se te ocurra. Así es que vamos a ponerlo a prueba, vamos a sacarlo ahorita de la cajita y ok, está chistoso. Literal es como un juguetito que supongo aquí es uno de los cartuchos que tiene y aquí lo abres y viene el otro cartucho que solamente hay que destaparlo de aquí, que es la tapita para que no se escurra nada. Y aquí está el otro cartucho que lo bueno es que creo que sí cabe bastantita salsa, entonces no es que con solo ponerle a un solo hot dog o lo que sea una pizza y ya se vaya a acabar, entonces pues está bueno eso. Así es que vamos a probarlo. Y ahora sí, manos a la obra, ¿no? Oigan, estoy súper ansiosa por probar la pistola porque es que si sí funciona se me hace un producto súper divertido para tener en comidas donde hay niños, o que estás con tus amigos y que vas y les disparas desde lo lejos Katsu, entonces pues esperemos que sí funcione. Vamos a quitarle la tapita. Ahora sí, el momento de la verdad, vamos a ver. Una, dos. ¡Ay! Me entró Katsu pa'l ojo. Ahí va, a ver. Miren, no sale nada, miren. O sea, sí sale Katsu, pero yo esperaba que fuera así súper mega disparo y nada, o sea, sale. Y es más, ni sale. O sea, hay ocasiones en que le estás apachurrando, sale muy poquito y muy chafa. La verdad me decepcionó el producto. Creo que la idea está padre, sí me gusta, pero sí debería de mejorar muchísimo cómo es que sale todos los condimentos que pongamos, entonces creo que le voy a dar un 5. Ahora le toca a este producto que creo que no es tan ridículo, va a haber que ver, pero creo que podría ser súper útil para algunas personas de mi estilo que somos muy distraídos, que no encontramos dónde quedaron las llaves, siempre queda todo por ahí o cualquier otra cosa que pierdas. Pues esto te va a ayudar porque es un llavero, el cual vas a poner pues ahí tu llavecita o a lo que tú quieras ponerse lo que pierdas. Lo que vas a hacer va a ser silbar. En el momento en el que tú silbas, esto tiene una cosa que detecta el silbido y empieza a hacer un ruidito y con eso pues te avisa, acá estoy, aquí están tus llaves, aquí está lo que le hayas puesto. Entonces vamos a ver qué tal, es un producto bastante barato, se ve desde la caja, se ve chapa, también quién sabe cuánto dura, pero bueno, ahorita lo que vamos a ver es si funciona o no. Lo voy a sacar aquí de su cajita, ok, ahí está. Como les dije es un producto que se siente pues un plástico chapita, aquí está para prender y le voy a silbar y vemos si funciona o no. Primero querido, ahí. ¡Órale! Ok, y ahí lo apaga. Silvé, yo creo que ni me oyeron silbar, silvé muy querido y funcionó. Ahorita el vikingo host lo va a esconder en algún lado de la casa, yo desde aquí voy a chiflar, pero bueno, el chiste va a ser si lo encuentro o no. Entonces la voy a esconder y yo creo que por acá. A ver si la encuentro. Muy bien, pues llegó el momento de irlo a buscar, vamos a ver, empieza el chiflido desde aquí. No sé si ustedes lo escuchen, pero les prometo que se oye, no sé si lo están oyendo, pero vamos, vamos a buscarlo. Muy bien, acompáñenme, vamos, vamos, vamos a buscarlo. Ok. Uy, ahí no me ven casi. Por ahí lo escucho, vamos a buscarlo. Ok, suena en este cuarto. Vamos a ver dónde está. Ahí lo escuchan. Por aquí suena. Ok, por aquí. Aquí está. Mirenla. Aquí está. Está bien, eh. Está bastante, miren. Está bastante decente ya. Bueno, bueno, silencio. Ahí está. No. Ahora no sé cómo se calla esto. Ahí está. Está cool, eh. Sí funciona. Yo le voy a dar un 9. Me va a venir muy bien, yo que pierdo llaves y pues por el precio está bastante, bastante bien. Creo que este no es un invento ridículo, sí es uno funcional y pues bastante bien. Lo único malo es el material que es plástico medio feo. Este producto son unos guantes de silicón que sirven para poder lavar nuestros trastes con mayor facilidad y vamos a sacarlo súper rápido de aquí para que los puedan ver mejor. Ok, pues de entrada me gusta el color, es un color bonito. Los guantes se sienten de un buen material, resistentes. Del lado de las palmas tiene unas cerdas de silicón que sirve justamente para poder remover con mayor facilidad todos como los restos de comida que se hayan quedado o la grasa y todo eso de los trastes. Y pues vamos a probarnoslos. De primera impresión creo que, a ver, no, sí, justo lo que estaba pensando. Lo que pasa con estos guantes es que a diferencia de los que compras normalmente en el súper para lavar los trastes, es que estos no se adaptan muy bien a la forma de tus manos. O sea, como que el modelo no es muy anatómico, entonces como que se hacen un poco más rígidos y creo que eso puede dificultar un poco al momento que lavemos los trastes. Y no sé qué tan complicados es utilizarlos porque el que estén así de rígidos y que no se adapten muy bien a tus manos puede dificultar el estar agarrando los vasos o los platos y hasta podrías llegar a romperlos si no tienes cuidado. Pero pues bueno, vamos a ir a la cocina, vamos a probarlos, vamos a ver qué tal funcionan y si son buenos o no. Aquí ya tenemos un sartén que cocinamos chorizo, entonces pues ya está aquí con pedacitos y restos de comida, tiene bastante grasa y ahora sí vamos a utilizar los guantes y vamos a ver qué tan fácil es quitar esto. La verdad pues en teoría yo creo que sí tiene que funcionar, o sea, creo que pues puede ser buen producto. Tantita agüita y supongo que solo hay que echarle un chorrito de jabón a los guantes. Y ya desde ahorita agarrando el jaboncito se me hace bastante complicado, pero bueno, es cuestión de agarrarle la mañita, pues total nada más hay que hacerle así. Pues no sé qué tan funcional sea utilizar los guantes porque al menos esto creo que yo lo haría mucho más sencillo con la esponja normalita porque a pesar de que pues sí se adapta un poquito a mis manos a la forma y todo, siento que no le estoy como tallando tan bien como lo haría con una esponja. Ya le dimos una buena pasadita, sí se ve que pues salió bastante de la grasa, vamos a enjuagarlo para ver qué tal quedó. Pues la verdad es que funcionaron bastante bien, esta sartén ya está un poquito viejito, entonces pues tal vez no lo ven al 100, pero creo que los guantes sí funcionaron, fue hasta eso sencillo de limpiarlos, solo le quedó aquí un cachito, pero creo que son buenos, son una buena idea, igual y para cuando estás lavando muchos platos puede ser una buena técnica, así que le voy a dar un 8. Vamos a probar esto, es un aire acondicionado que venden que te lo pones aquí y te va a estar echando así airecito por abajo de la ropa, se escucha bastante bien, creo que si eres una persona que estuda mucho o que está bajo el sol y así con mucho calor en una zona muy calurosa, creo que puede ser un gran invento, lo voy a abrir, se los quiero enseñar, este me llama a mí mucho la atención y lo mejor es que es recargable, no necesita pilas, viene aquí con su cablecito, viene aquí con un instructivo, viene aquí con una bolsa y esto es lo que nos importa, está bonito, se ve bien hecho eh, creo que por el precio si es de esas cosas que dices se ve y se siente bien, ahí lo están viendo ustedes, porque luego este tipo de cosas pues son algunas cosas de China que están bastante, bastante mal del plástico, este no es el caso, se siente bien, solo debes de apretar aquí el botoncito, ahí prende, se supone que tiene tres niveles, ahí está en el más bajito, ahí está en el segundo nivel, tiene uno más, a ver si lo escuchan, ahí me imagino que lo pueden escuchar, está bien eh, echa bastantito aire, por aquí lo absorben, por aquí lo echa, te lo pones justamente acá en el pantalón, te lo pones aquí así, ahí lo alcanzan a ver y con tu playera la vas a pasar por aquí y la vas a atorar en esto de aquí, en este brochecito, entonces pues tu playera queda estirada haciendo un hueco aquí, que este hueco pues va a ser el que, es que como acabo de sudar, tengo así el cuerpo un poco húmedo y se siente bastante fresco, está rico, mi cara de sonrisa, está rico, lo voy a pasar aquí enfrente para ver, fríe toda la parte de adelante, está rico eh, está rico, sinceramente si me daría un poco de vergüenza ir por ahí por la calle con esto, hace mucho ruido pero bueno, creo que en tu casa o en un trabajo que estés haciendo, está bien, si eres de las personas que le sudan también las, las piernas, pues puedes ponerlo así y te va a estar ventilando así toda esta parte, está rico, no se ve bien, pero está bastante, bastante fresco, bien por el producto, aquí les voy a dar una idea de emprendimiento, no es por nada, pero algunos pantalones o algo, ustedes se imaginen que tuviera un ventilador pues en alguna de estas partes, en verdad está súper súper cómodo, yo lo recomiendo mucho, o sea sin morbo, sin nada ni nada, está muy práctico, en verdad creo que es un buen invento, señores emprendedores, pónganse las pilas porque ahí está una súper idea, realmente cómprenlo si es algo que digan, hijo es que lo necesito, porque si no como les he dicho, este tipo de cosas pues al final se convierten en basura, contaminan y lo tiene uno ahí arrumbado, hay que hacer conciencia en eso y comprar cosas, si realmente lo necesitas, si funciona, los links se los voy a dejar en la descripción del video por si a alguien le interesa, si conocen algún otro producto interesante, innovador o ridículo que quieran que pongamos a prueba, nos lo pueden enviar aquí en nuestro Instagram, seguro lo leemos y lo pondremos a prueba en un próximo video, y bueno, hasta aquí el video de hoy, recuerden dejar su like y nos vemos en unos días más aquí en Pongámoslo a Prueba, ¡Adiós! ¡Gracias!